El cuento de hadas que se escribía con la pareja conformada por José Miguel Viñuela y Mariana Tocornal llegó a su fin. La relación se acabó, al parecer, teniendo como principal razón de que la diseñadora se habría aburrido de los cagüines en los que se vio envuelto el nuevo rostro de TVN. Intrusos. La relación que duró casi un año y medio entre la artista y diseñadora Mariana Tocornal y el animador de TVN, José Miguel Viñuela, ya tuvo punto final. Al parecer, los mundos opuestos que tenían cada uno fueron la causa del término, sobre todo, los cagüines que envolvieron a José Miguel en este último tiempo. Sí, es verdad, pero fue a CN. Y nada, fue una aventurilla nomás. Lo pasamos bien. Fue como hace tres años. Tocornal ha sido demasiado seco para ver si quiere enamorar. La pati dijo que él te había dado un beso con Viñuela, ¿es verdad? No, 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 no. Yo... Somos muy amigos, tenemos buena onda, pero no, no, nada. Y si hubiese habido algo, no se los contaría, pues, chiquillos. Nunca he estado en Cachagua. No sé si alguien tiene algún... ¿A dónde sacaron eso? O sea, yo voy, pero voy a otro... Nunca he ido con la Pamela. Me encantaría... Voy. Me encantaría saber dónde, por favor, porque tiene que ser el doble mío. Esos cagüines dieron por cerrada la relación entre Viñuela y Tocornal. Al parecer, a la diseñadora, madre de una hija, se le olvidaron los planes que tenía con José Miguel de seguir haciendo su vida juntos cuando supo de las andanzas del ex animador de Mecano. Viviana Núñez, Pamela Díaz y Camila Nach fueron parte del galán pasado de Viñuela. Qué idea, a quién se referirá. Y la verdad que tampoco la tengo que emite el comentario va a caer en el juego porque si necesita hacer noticia para el reality, quiero que se afirme de otras personas y de otras cosas. Yo sé que no funcionó porque la niña con la que está era demasiado celosa. Se puso medio acuática porque supo por ahí que tuvo un romance con la Pamela Díaz. Pero eso fue antes. No, no, no. Eso fue antes. Estamón no resistió el nuevo estatus de galán de José Miguel, por lo cual dio por cerrada la historia entre ambos. Se nos muere el amor. Tiene fiebre de frío. Se nos cayó de la cama. No tengo idea de eso. No sé. No te sabría decir porque no la conozco a ella, solamente la conozco por lo que me ha contado José Miguel. Y se veían, por lo menos, lo que me contaba muy bien juntos. No te sabría contar nada más. Bueno, ese es el precio de repente de trabajar con alguien que quizás no conoce bien tu mundo, no está inmerso en lo que es trabajar la televisión. Son los costos de no entender tu pega. Esperemos que a José Miguel no le perjudique este quiebre amoroso en su trabajo en el canal estatal, pero de que el José está molido es un hecho. Era una pareja que llevaba mucho tiempo, que se veía muy afiatada, estaban muy felices. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Michael Roldán? Sí, una relación que duró aproximadamente un poquito más de un año. A ver, yo conversé con José Miguel Viñuela. Y él dice, reconoce el quiebre, no quiere referirse mucho en los medios porque es algo bien íntimo. Dice que terminaron en muy buenos términos, que está muy tranquilo él, muy tranquila ella. Pero al parecer, y lo que pudimos reportear, es que los mundos distintos en los que ellos viven son los que finalmente pasaron la cuenta y los celos de Mariana habrían generado el ya no soportar toda esta ola de rumor de que estaba con esta niña, de que se empieza a descubrir otro romance, se empieza a hablar de muchas mujeres alrededor de José Miguel Viñuela. Sobre todo con este cambio de canal a TVN. Claro, con esta imagen de galán que se le estaba formando de alguna forma a José Miguel y eso habría empezado a desgastar la relación hasta llegar a un punto en que ya decidieron tomar una vía más limpia y cortar la relación. ¿Pero esto es un quiebre definitivo o puede ser un tiempo? Sería, a ver, llevan aproximadamente dos semanas separados. Ya hasta el momento sería un término definitivo, pero en muy buena onda. O sea, ellos siguen comunicándose, siguen como amigos de alguna forma. Sí, yo hablé con una fuente muy cercana al José y específicamente la relación terminó definitivamente y de alguna manera es difícil que vuelva a Julita. Es difícil. Sí, es muy difícil y... pero él está bastante bien, se lo ha visto en TVN contento, dicen que no anda bajoneado ni mucho menos, por lo tanto quizá ya se está fijando en otra persona. ¿Quién sabe? Quizá, y él también. ¿Sabe quién, mi chica? ¿Y que ellos se dan cuenta que de verdad yo tenía razón? Sí, porque hay alguien acá que cuando hace un par de semanas, yo creo que alrededor de dos meses, tuvo una crisis José Miguel con su polola, lo hablamos acá, tú nos contaste información, nos adelantaste que los mundos distintos podían jugar una mala pasada y que la relación podría terminar y finalmente el tiempo te dio la razón. Sí, exactamente, yo les dije, les comenté hace mucho tiempo atrás que esta relación no se venía bien, estaban obviamente peleados, que ella era muy celosa y bueno, hoy en día él está solo y yo creo que José está bien, lamentablemente yo creo que estaba enamorado. Sí, sí. No sé si comparten conmigo, pero... Sí, yo creo que sí, que los dos estaban muy enamorados. A ver, yo tengo que discutir un poco esto porque yo no conozco, o sea, soy una especie de conocido de Mariana, Mariana es una mujer extremadamente inteligente y una vez tuve la posibilidad de conversar con ella y ella me dijo que entendía perfecto lo que sucedía en la farándula, ella entendía esto de los amores, de los cahuines, que forma parte como del comidillo del mundo de la televisión y yo tengo la sensación de que si terminaron no manejo la información de primera fuente, no he reporteado esto como guaguito con mucho respeto, creo que pueden haber terminado por las diferencias que tienen todas las parejas. Y ahora, esto de que son mundos distintos, por favor, hay gente que pertenece a mundos distintos, que ha tenido relaciones realmente duraderas y hermosas. ¿Pero no crees que pesa en algún minuto finalmente la exposición? Porque, si, seamos claros, si José Miguel hubiera seguido en mucho gusto, seguiría como más calmado en el asunto. Sí, perfecto, pero a ver, lo que quiero dejar en claro acá es que Mariana no es una mujer celosa, Mariana no es una mujer que finalmente va a prender la tele y va a decir, hoy hay un romance con Pamela Díaz, voy a terminar con José Miguel Viñuela. Mariana es una mujer que tiene un poco más de mundo que eso. Sí, pero ¿sabes qué? La relación también se desgasta si hay una mujer, dicen, está con Camila Nath, ahora, al otro día estuvo con Pamela Díaz, al otro día con Viviana Núñez. Sí, pero dicen que son temas personales que no afectó el tema de la tele. Hay un desgaste de tantas mujeres que se le cuelgan a José Miguel Viñuela. Y entonces, los culpables del quiebre, ¿quiénes serían? ¿Los programas de Parándula, Pata, Maldonado que ha jugado, Raquel Arcandoña que ha jugado con el tema? Pero si esto es televisión, todo puede jugar, la relación se tiene que mantener si ellos realmente se quieren y se adoran. Por eso te digo que tiene que haber algo más allá de los supuestos celos de Mariana. Por eso te digo, es una lata que ella no... Pero yo conversé con alguien muy cercana, muy, muy cercana a José Miguel y dijo que el tema de la televisión y esta cosa de los romances con las chicas y qué sé yo que se le colgaban, no tenía nada que ver que era un tema estrictamente personal y diferencias que ellos tenían personales. Abuela, ¿puede ser esto de los mundos opuestos, como lo podríamos llamar, lo que él le jugó en contra de esta relación? Hoy día que vino la flor y la abuela. ¿La abuela atrás? No, abuelita. No se le ha marchitado su flor, abuelita. No importa, no la van a mostrar todavía. Abuela. Ya, una, llevo una. ¿Está preciosa la abuelita hoy día? ¿Se ríe de algo? No, está hermosa. Llegó la primavera este panel. Creo que cada día me enamoro más dos de abuelita. Quiero decir que yo me alegro mucho, cualquiera sea la razón del término de José Miguel Leñuela con Mariana Torinal. Me alegra tremendamente. Mi faz rejuvenece y se llena de flores. Se nota, abuelita. A raíz de este fin. ¿Por qué? Porque me parece que ella no era para él. Demasiado elegante. Demasiado de las monjas. No es de las monjas, era del Grange. Era del colegio británico. No era nada que ver con las monjas. Un colegio extremadamente laico, donde nunca se nos habló de religión. Estoy hablando de una forma de ser. Demasiado autoconfinar. Todo lo contrario. Gringa, inglesa, progresista. ¿Por qué no te casas ahí con ella? Sí, el Grange, lo más progresista que puede haber. Los británicos. Pero abuela, vamos al fin. Vamos a cagüe, vamos a cagüe. ¿Por qué se alegra de esta situación? Yo me alegro mucho. Creo que Mariana Tocornal no era para él. Creo que José Miguel, uno de los aspectos más relevantes que tiene es el sentido de lo huachuchero, de lo popular. Creo que es una persona profundamente anclada en el mundo masivo de este país, que no tiene nada que ver con las tocornales. Y fundamentalmente creo que está llamado a ser el conductor de televisión más importante en el futuro mediato. Y para eso debe ser soltero. ¿En serio? Debe ser un eterno galán. Debe ser un tipo disponible como lo era Felipe Camiro Haga. Abuelita. Eso funciona así. Pero perdona abuela, no será un costo demasiado importante. En la ciencia exacta, matemática, que es la comunicación. Sí, abuela, yo entiendo tu punto, pero ¿no es un costo muy grande el que tendría que pagar para convertirse en el animador número uno, el tener que estar soltero? Por supuesto que es un costo grande, pero es un costo que lo pueden asumir personalidades como las de él o como la de Felipe Camiro Haga, que realmente no necesitan una pareja como la mayoría de los seres comunes y corrientes. Yo creo que él ya es un solterón y creo que lo seguirá haciendo durante mucho tiempo y yo, como todas sus admiradoras, estamos de fiesta por eso. Abuela, ¿no estarás hablando a partir de la herida y ahora que estás soltero, ves en el panorama alguna posibilidad de tener algo con José Miguel Piñuela? Que le regale flores otra vez. Imagino que es una broma, imagino que es una broma. José Miguel podría ser mi nieto. No. Y yo, todo el mundo sabe que no tengo ese tipo de apetencias. Estoy muy por sobre las apetencias mundanas y a mí lo que me interesa es analizar a este señor como lo que es el futuro más grande admirador de la televisión chilena. Tiene una sola posible competencia que es la de Martín Cárcamo. Pero hoy día en la mañana se tragaron vivo a todo su matinal, incluido Martín. Se los trago Hernán Calderón. Después vamos a hablar de Hernán Calderón, pero ¿sabes qué, Julia? Porque acá la noticia no nace de la nada. O sea, no es que José Miguel Piñuela asista a un programa y cuente, estoy malo, que llame a los medios para filtrarlo. Lo interesante es cómo se da a conocer esta noticia. ¿Cómo? Porque hasta el momento estamos hablando de un quiebre en buenos términos, un quiebre donde son amigos, donde terminaron bien, alguna lagrimita cayó, donde el amor aún no se termina pero están distanciados. Lo cierto es que todo esto empieza a surgir porque a José Miguel Piñuela se le vio en una importante fiesta el fin de semana con una chica. No, 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 pero yo hablé con él. Bueno, pero déjeme contar. Rose, pero espérate, Rose, tranquila, va a contar, espérame, va a contar, Mechita, va a contar. Rose siempre habla con Piñuela. Y después Rose va a contar. Todo bien, Mechita, es hermoso. Porque yo se vuelvo en locos. Te mando un besito que me ha quedado, que me ha quedado el otro día. No, pero yo lo que, es cómo surge esta noticia es justamente porque a José Miguel se le ve con una chica muy guapa en una importante fiesta el fin de semana. Entonces de inmediato la gente que estaba en esa fiesta empieza a llamar a la prensa, empieza, oye, mira, José Miguel está con una chica, no está con la polola por Twitter. No, se le vio compartiendo. Ah, ya. Pero era raro porque hasta ese minuto no sabíamos de este quiebre con Mariana. Entonces todo, estará con otras chicas, estará rehaciendo el amor, estará poniendo los cuernos a las chicas. Pero la abrazaba, la abrazita. Estará poniendo los cuernos. ¿Quieren saber si le puso los cuernos a Mariana? ¿Quieren saber si Leñuela fue infiel? ¡Habla, guaguito! ¿Hablo ahora? ¡Habla, ahora! Ahora, Tans, hablo ahora. ¡Di lo que sabes, guagula! ¡Habla ahora! José Miguel, Leñuela no le fue infiel a Mariana. Mariana era una amiga con la que estaba compartiendo, pero esta actividad, esta fiesta sirvió un poco para dar a conocer este quiebre que a él no tiene sentimentalmente afectado. Hay más detalles. Obviamente cuando uno termina una relación de un año que Aaron, según tú lo que dices, en buena, quiere salir, quiere compartir con los amigos, quiere tratar de olvidarse por momentos de esta triste noticia que finalmente termina una relación sentimental. Genial, pero tú hablaste. Yo también hablé con José Miguel. Yo hablé con él. Y ahí, encuentro genial. Tú tienes vida directa con el José. Encuentro genial que José esté haciendo su vida. Demasiado directa. Que esté pasando súper bien. O sea, que tenga otro punto de personalidad. O sea, que se vea como expuesto a las personas, que pueda salir, que pueda divertirse. ¿Por qué me da la impresión que tú sentías que de alguna manera Mariana coartaba la libertad del José? Porque así lo veía yo, así lo sentía yo. ¿Tú nunca tuviste nada con José? Sí, sí, tú. Pero Rosemary, espera, espera, espera. ¿Por qué tanto que lo conoces? ¿Y tú? ¿Por qué tanto que lo conoces? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Nunca tuve nada y no voy a tener nada porque me cae sobre ti el José. Tenemos una relación de amistad. ¿Pero a ti te gusta o no te gusta? Porque un solterón codiciado ahora va a animar un matinal. Se nota que andas detrás de él. Se nota que andas detrás de él. ¿Por qué está comiendo la abuela? ¿Por qué? ¿Por qué te sientas mucho en él? Te lo noto, te mire y te lo noto. Yo lo encuentro guapo. Abuelita. Siempre lo he encontrado guapo. La pregunta.